¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo productos terminados porque me pone muy enferma el tener los productos ahí en una bolsa y los quiero tirar ya así que bueno, he recopilado ya varias cositas que he acabado y os paso a enseñar primero de todo, os enseño esto porque me queda nada, ¿vale? y ya, vamos, en una semana lo fulmino este es este producto terminado este tónico de Clinique yo utilizo el número 2, ¿vale? tono así de color como violeta y para mí es el mejor tónico del mundo mundial o sea, lo adoro, lo adoro el efecto que hace de limpieza en mi cara el efecto que noto de alcohol sobre todo me vuelve loca hay mucha gente que dice que le irrita que le parece muy fuerte y demás a mí me tiene enamorada y contra más pique y más me deje la cara congelada mejor, yo soy muy vasta para eso me encanta porque noto realmente que en la piel me ha quedado limpia y además esto es como la prueba del algodón, ¿no? tú te lavas la cara con el gel que sea que si queda cualquier resto de maquillaje esto te lo quita, seguro entonces me quedo tranquila porque sé que tengo la cara 100% limpia lo recomiendo a todo el mundo carillo, ¿vale? vale unos 20-25 euros dependiendo del sitio donde lo compréis pero bueno, quien lo quiera probar y no se quiera gastar ese dinero en la web de Perfumes Club venden mini tallas creo que está por 10 euros los tres pasos de Clinique que es el jabón, el tónico y la cremita de... bueno, no es una crema crema pero bueno, es como una cremita pues por 10 euros los podéis probar los tres pasos y ya si decidís que os encanta todo lo podéis comprar todo en formato normal o si no, pues las cosas que más os gusten ¿vale? pero yo de Clinique soy una fanática y los productos me encantan son caros, pero bueno me encanta más cosas bueno, luego mi chico cada vez que va al supermercado y ve algo así de cosmética que no haya visto por casa pues me lo compra porque sabe que todo me gusta porque me gusta probarlo todo lo que pasa es que esta vez no acerto me compro esto me compro el gel bueno, el gel el shampoo y la mascarilla esta de Svarkov de la gama Gliss Gel Repair con triple de queratina líquida ¿vale? lo pone aquí espero que se pueda ver bien bueno, supongo que lo habéis visto en los supermercados no me va nada bien o sea, no me va nada bien la mascarilla la he gastado completamente este es que venían dos de gel ¿vale? os estoy enseñando el que está precintado y todo que está completo ¿vale? pero he gastado uno por eso os lo enseño creo que se lo voy a dar a mi madre o lo voy a añadir al próximo sorteo que voy a hacer porque me pasa una cosa muy extraña el primer día que lo utilizo me va genial me queda el pelo muy liso muy bonito y tal pero en cuanto lo he utilizado dos días seguidos o tres tengo el pelo como sucio no sé no se me suelta no lo tengo suelto bien lo tengo como como enganchado yo creo que es la queratina lo que me provoca eso no lo sé no soy muy experta en queratina sé que hay mucha gente que está en contra sé que hay gente que es fan vamos fan de la queratina no lo sé yo no soy muy experta en queratina yo lo único que sé es que estos productos que llevan tanta queratina en cuanto lo utilizo un día me queda perfecto pero en cuanto lo utilizo dos no porque me ensucian el pelo no sé o me provocará mucha grasa no lo sé pero bueno con estos dos productos no voy a volver a repetir y tampoco realmente la mascarilla que bueno pone que te regenera todo el pelo y demás tampoco he notado yo que me haga maravillas pero bueno y mira que esta gama me gusta mucho pero ya ya iré probando más gamas y os iré hablando luego he terminado estos dos correctores este primero es el de Rimmel de Maybelline no perdón de Rimmel London el Match Perfection vale a ver si lo podéis ver porque está tan estrujado este tiene este aplicador vale que es como un pincelito y aún saca un poquito de producto y me gusta muchísimo este lo compré en Mercadona y vale pues unos 7 euros aproximadamente y me gusta mucho me gusta mucho porque mira ya que queda producto en el pincelito os lo enseño a mi me gustan los tonos muy claros eso si que tengo que decirlo pero es muy cubriente mirar así con el dedito como yo me doy cubre muchísimo y está muy bien 7 euros vale la pena 100% y luego he gastado este vale que este es el de Mercadona y a ver este no lo volveré a comprar porque habiendo este por 7 euros y el tamaño es el doble casi prefiero comprarme este además este es el tono más clarito es el número a ver si lo pone por aquí es que lo tengo desde hace un montón bueno sabéis cuál es ¿no? todo el mundo mirar es que no sale ya intentaré sacar de aquí de alrededor es este tono de aquí y a mi me gusta más claro como os digo no a ver si se puede hacer un swatch mirar mirar ¿veis? este es mucho más clarito tirando más al amarillo y este tira más al rosado y es de un color parece como más maquillaje y no no me no me acaba de gustar me gusta más el clarito ya os digo en comparación entre este y este me quedo con este y lo volveré a comprar este seguramente pero este no luego más cosas he terminado estas dos bases de maquillaje ¿vale? Studio Fix Fluid de MAC y esta de Dream Satin Fluid de Maybelline también tono 21 Nude y esta es el NW30 me gustan las dos esta me la compro muy chico también de sorpresa y la verdad es que yo con el tono que es difícil pero bueno esta tiene este aplicador así ¿vale? y sí está bien no me ha maravillado sí que la han encontrado bastante pastosa entonces la he utilizado en momentos que me iba un momento a comprar o así y quería ponerme un poquito de maquillaje la he utilizado para los días que no voy a estar muchas horas fuera de casa y bueno para llevar una base y gastarla porque hay que gastarlo todo ¿no? pero no me ha apasionado esta base en cambio pues bueno de la Studio Fix Fluid ¿qué voy a decir? me da mucha pena que se me haya terminado no voy a comprarme ninguna más de momento de MAC hasta el invierno que viene porque ahora utilizo BB Creams y más más ligeras pero bueno la volveré a comprar seguro me gusta muchísimo como cubre la textura que tiene y en pleno invierno porque eso sí ni para primavera para mí de noviembre hasta febrero marzo para mí es mi base de maquillaje de momento como me gusta cambiar tanto seguramente a lo mejor el año que viene tengo muchas ganas de comprarme la de Chanel de Numier y seguramente caiga con esa pero bueno no sé que de las dos bases esta no la volveré a comprar seguro y espero que no me la compre de sorpresa a mi chico más porque si no ya me veo intentando gastarla otra vez y esta de MAC seguro que volveré a repetir con ella ahora os voy a enseñar dos geles este de Anew vale el de la gama Rejuvenate que ahora Avon lo ha modificado por la Anew Vital vale el gel no lo he probado del Anew Vital pero este de la gama Rejuvenate me encanta tiene como es de color blanco pero tiene unas bolitas de color azul cielo y azul marino que como que exfoliaban un poco se deshacían a la hora de lavarte pero la cara te la deja super limpia te lo retira todo y además te la deja muy suave yo creo que tiene un toque de exfoliante porque se nota se nota muchísimo cuando te la acabas de lavar con este a otro normal que la cara te queda super suave y como os digo Avon ya la ha retirado este pero bueno de la gama New hay varios hay bastantes geles y ahora he sacado la gama New Vital que yo estoy probando las cremas ya os hablaré de ellas porque voy por la mitad de ellas pero seguramente probaré con el Anew Vital porque seguramente será más de lo mismo será prácticamente como este pero si repetiré luego os quería enseñar un gel a ver a ver como os lo vais a tomar que os enseñe esto pero yo creo que estos canales también son como recomendación hace poco os enseñó una crema que era antibiótica pues para si teníais erupciones faciales hay faciales cutáneas de la piel y demás y en este caso os voy a enseñar este gel es un gel íntimo cuidado íntimo activo mucosa y pieles sensibles vale es de la marca Safforel yo me lo compré este gel porque cuando tuve la operación vale que lo tenía al final final de la espalda casi la rabadilla el quiste lo tenía ahí claro me tenía que lavar toda la zona de alrededor y muy bien y con algo suave no me podía comprar cualquier gel entonces mi madre me compró este y la verdad es que en la farmacia evidentemente y la verdad es que estoy súper contenta es un gel transparente completamente muy muy suave no olía nada bueno sí que tiene olor sí que tiene olor pero es que es un olor a a farmacia es que este tipo de olores solo lo tienen los champús de farmacia no sé pero que si tenéis cualquier problema así en la parte íntima o alguna operación como es mi caso que tengáis que comprar un gel de este tipo os recomiendo muchísimo este porque notaba la piel cuidada sobre todo la de alrededor claro la zona operada no me la tocaba mucho pero la zona de alrededor estaba tranquila porque sabía que estaba esa zona muy limpia que era fundamental en mi caso tener esa zona muy limpia yo me lavaba mañana y noche o sea porque esa zona tenía que estar impecable y no sé la parte que no estaba operada que era piel normal y carne normal me la notaba muy limpia muy suave y muy cuidada entonces bueno si tenéis cualquier problema cualquier operación que requiera unos cuidados así os recomiendo este gel vamos 100% y luego pues sé que hay muchas chicas y gracias a Dios no y tocó madera pero hay muchas chicas que tienen otro tipo de problema en zonas más íntimas que necesitan también mucha limpieza pues bueno os recomiendo esto vale también ya os digo suavice y calma las irritaciones para esas cosas que os digo que hay mucha gente que sufre y que son súper engorrosas bueno supongo que tienen que ser muy engorrosas pues os lo recomiendo vale más cositas otra cosa que bueno veréis un poquito aún queda pero es que ya no llega ni el pincelito y se ha secado vale es este top coat de essence yo lo compré no sé por qué porque no recuerdo ni el momento en que yo cogí esto donde están pero lo tengo desde hace un año y estoy enamorada de este top coat para mí el llevar las uñas pintadas bueno es fundamental siempre las llevo pintadas pero es que me duraban me duraban pintaguñas dos o tres días y lo peor para mí lo peor es un desconchado o sea cuando veo unas uñas desconchadas se me ponen los pelos de punta no lo entiendo o sea quítatelo y ves sin nada o quítatelo y píntatelas otra vez y jódete un ratito pero si quieres estar mona es lo que hay vale lo siento por ser tan directa pero es así pero unas uñas desconchadas no se puede admitir es horrible bueno dicho esto top coat me va súper bien a mí me duran las uñas sea con el esmalte que sea de catrice de essence de abón de todos siete días y friego plato soy ama de casa o sea que imaginaros una niña que no tenga que hacer nada en su casa pues le puede durar bueno a ver quince días no porque sí que he notado que al sexto día al llevar esto yo creo que el tono del del esmalte cambia de color vale tira más bueno pues el paso del tiempo pero vamos que os lo recomiendo cien por cien vale dos euros esta cosita y aguanta un montón lleva ocho mililitros pero ya os digo yo casi me ha durado todo el año todo esto que llevo gastado porque es solo una capa por encima cuando ya sobre todo que el esmalte esté seco porque si no arrastra un poco pero mirad lo que me queda y un año entero pero estoy encantada y lo tiro ya porque ya me he comprado otro vale más cositas contorno de ojos da new clinical eye lift vale espero que se pueda ver bien de abón es este que tiene dos ya lo veis que me queda un poquito de la parte de arriba pero como no me queda la de abajo ya la tiro esta la zona naranjita es para el párpado superior y la blanquita para el párpado inferior que yo me llego hasta aquí para cubrir todavía en esta zona me encanta el efecto que tiene me encanta como me deja me levanto por las mañanas y me lo noto hinchadito pero no de de dormir que también no pero me lo noto hidratado y sobre todo yo yo esta zona de aquí se me cansa muchísimo porque entre leer y redactar cuando estoy en el ordenador y demás pues esa zona la tengo muy afectada yo que sé alguien que trabaje con las manos pues tendrá las manos pues yo esta zona de aquí y si no me no me cuido con este tipo de productos me noto todo esto muy hacia abajo muy apagado y demás y este contorno la verdad es que me va muy bien me regenera esa zona muy bien y me la cuida muy bien y bueno como alguna vez cuando compro abón y compro cosas a mi chico pues las enseño porque sé que también hay chicos viéndome simplemente enseñar este perfume ¿vale? es el el polo Rafflauren yo conocí a mi chico con este perfume y vamos le compro yo otras colonias porque también quiere cambiar pero adoro este perfume para hombre se le ha terminado ya se le he comprado otro pero es que para mi es el mejor perfume de hombre si hay algún hombre que me esté viendo por favor que pruebe este este es el tarro grande habrá más pequeñito porque es carillo vale el tarro mediano el de 50 mililitros creo que vale unos 60-70 euros pero es que este olor es que es es que es el pero es el perfume perfecto de hombre para mi no es de hombre mayor para nada es de joven tampoco adolescente vale un adolescente no huele así pero es perfecto me quedaría horas oliéndolo me encanta polo Rafflauren el tarrito azul porque hay de varios colorines y nada os lo recomiendo y ya terminado pero repuesto bueno quedan un poquillo pues ya está estos son mis favoritos mis 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 productos terminados ya os he hablado más o menos de ellos los que repetiré y los que no ya los puedo tirar todos menos mal tenía unas ganas de grabar este vídeo pero bueno ya estoy terminando otros que ya me los he dejado para no incluirlos aquí y en breve haceros otro vídeo de acuerdo espero que os haya gustado cualquier comentario abajo y yo encantado os contesto por cierto si contesto un poquito lento perdonadme perdonadme pero es que a veces durante las semanas es imposible contestaros y el fin de semana si tengo un ratito me pongo e intento contestaros a todos vale un besito muy grande nos vemos el próximo chao chau